1, 2, 3, 4, 15 Amigas y amigos, el tiempo exacto llegó el momento por la motora Mi amigo, ¿cuál es su nombre? El B. Galarga ¿De qué pueblo? De... John Era John John Esto lo está mirando más de un millón de personas Estamos en vivo, yo no le puedo dar para atrás a esto Los chistes los tenemos que sellar antes No hay chistes así aquí ¿Está bien? Le pido disculpas al público Por John John No lo vuelvas a hacer John Minuto exacto Por una motora Onda nueva de paquete Bien fácil Usted aprieta el botón y empieza a contar en su mente Si usted cuenta El minuto exacto, 58, 59 Aprieta el botón Usted se lleva la motora onda para su casa ¿Está listo? Yo que te doy el micrófono para que diga otra loquera también Ponte la cosa para atrás Dale Ok, dale John 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 ¿Está listo? En 3 2 1 Tiempo exacto cuando tú quieras, John Comenzamos Si él logra Que el cronómetro Se pare en 1.00 2.00 Un minuto exacto Mi amigo se llevó la motora para su casa Él está contando en su mente Queremos que se lleve la motora Se puede ir en cualquier momento El otro día hicieron 1 minuto 2 segundos Está por irse la motora 40 40 Quítate la gafa, John Casi, casi 59 segundos No pudo ser Y ahora me dicen que está la chancleta ¿Por cuánto, productor? 1.400 dólares La chancleta de mamá Mire lo que vamos a hacer Usted lanza la chancleta Usted lanza la chancleta Si la chancleta Logra caer En esto que está aquí Usted tira la chancleta Y logra que caiga la chancleta En la mesa Usted se lleva El dinero en efectivo Tengo por aquí a Julio Julio ¿De qué pueblo es usted? De Yauco De Yauco Julio Toma la chancleta ¿Están listos, preparados, Julio? Por el dinero en efectivo A la cuenta de 3 A la 1 A la 2 Y a la 3 Ahí la hay al carro Al carro Pasa por ahí, Julio Gracias Por aquí tenemos a Meriari ¿Están listas? No Bueno, dale 3, 2, 1 Y no Casi, casi Pasa por aquí Yenili Yenili ¿Cuánto quieres, mi amor? Preparada 3 2 1 Y ¡Ay! Casi, casi Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Pedrián ¿De qué pueblo? Levidão Llévese la chancleta Llévese la chancleta, mi amigo Llévese a los chavos 3 2 1 ¡No! Mi amiga, estamos listos 3 2 1 ¡No! Pasa por ahí, mi amiga ¿Su nombre? Martín Martín Está preparado Martín Por 3 2 1 Y Venga para acá, mi amigo ¿Cuál es su nombre? William William ¿De qué pueblo? Bayamón De Bayamón William ¿Usted ha dado un chancletazo alguna vez en su vida? Sí Sí Coja la chancleta que usted quiera Esta está por hice Está por hice Está por hice 3 2 1 Y Casi, casi, mi amigo Pasa por ahí, mi amigo Venga para acá, mi amiga ¿Cuál es su nombre? Ana Rosa Ana Rosa Coja la chancleta que usted desee Sí, dale 3 2 1 Por poco le da el camarógrafo Venga para acá, mi amiga Última oportunidad ¿Cuál es su nombre? Luz ¿De qué pueblo? Bayamón Luz, preparada 3 2 1 Toma El camarógrafo Ya está el camarógrafo Ella, rayo Última oportunidad, mi amiga Pase por aquí Una última oportunidad 3 2 1 Nos fuimos Por Imin Exatlón Nos vemos El lunes Venga para acá, la que cumpleaños Felicidades, mi amor Felicidades Felicidades Nos vemos